Factorización de números. ¿Qué es factorizar un número? Tienes que factorizar siempre usando los números primos. Los números primos son los que se pueden dividir solo entre sí mismos y la unidad. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, etc. Si tienes que factorizar, por ejemplo, 72, empiezas dividiendo entre 2, entre el primer número primo. 72 entre 2, si cabe, a 36. Y sigues con el 2 hasta que ya no puedas dividir entre 2. Ya llegas al 9, que no se puede dividir entre 2. Y pruebas con el siguiente número primo, que es el 3. Y ya, cuando llegas al 1 aquí, es terminado. Por tanto, 72 es 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2. 252, en principio es par, se puede dividir entre 2. Y la mitad es 126, que es par y también se puede dividir entre 2. Y la mitad es 63, que ya es sin par. Empiezo con el 3. Se puede dividir entre 3, sí, porque 6 más 3 es 9, que es múltiplo de 3. Entre 3, 21. Entre 3, 7. 7 ya es primo. Entonces, 252 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7. ¿Qué más? 2 al cuadrado por 7. 2 al cuadrado por 7. Hay un truco cuando tienes un 0. Si termina en 0 es que se puede dividir entre 10, que es 2 por 5. Entonces puedes poner 2 por 5 y quitar el 0. Y lo que queda es muy fácil. Así que 210 es 2 por 3 por 5 por 7. Y ya te pueden poner los números que quieran de grandes. 372 entre 2. 189 se puede dividir entre 3, porque 1 más 8 es 9, no es 18, 1 más 8 es 9. Se puede dividir entre 3 y es 63. 63 también se puede dividir entre 3. Y es 21. 21 se puede dividir entre 3 y queda 7. Y entre 7, 1. Se acabó. Queda 2 por 3 al cubo por 7. ¿Vale? ¿Solo. Queda 2. Tienes 11. 9.